Con relación a las vacunas está siempre el salvador al pendiente, evidentemente estamos tratando de garantizar un acceso de las vacunas no solo para el país sino que para toda la región de las Américas y en ese aspecto la producción y ya se ha reservado una parte para la región de las Américas, esperamos que en el cuarto trimestre del año esté completada la producción y posterior a eso iniciaría la distribución. Así detalló Francisco Alaví el proceso en el que se encuentra la adquisición de vacunas para el tratamiento de viruela símica, además pidió a la población que es necesario informarse acerca de la sintomatología para acudir en caso de sospecha a un centro asistencial, ya que los primeros cuatro días son clave para la aplicación del fármaco que será administrado únicamente a aquellas personas que sean declaradas positivas al virus. No es una vacuna que se le va a poner a toda la población salvadoreña, realmente la indicación actual médica para este medicamento es colocarlo a aquellas personas que ya desarrolló la enfermedad dentro de los primeros cuatro días o administrarla a grupos particulares que ya han sido muy repetitivos. Agregó que hasta la fecha no se reportan más casos de viruela del mono y que hasta el momento los únicos dos pacientes se encuentran estables. Como avanza solo tenemos dos casos actualmente en el tema de la viruela símica, el primero de los casos ya cumplió el periodo de observación de los contactos, este periodo de observación de los contactos básicamente no tuvo resultado positivo para otro paciente, eso es un dato muy importante, precisamente el día 12 de septiembre terminó el periodo de evaluación. Segundo, es importante ver cómo este segundo caso también inicia el análisis de cada uno de los contactos que se tiene. Según se detalló, el segundo caso adquirió el virus en territorio salvadoreño, ya que no salió del país y habría presentado 25 nexos epidemiológicos que se encuentran estables y en seguimiento de las autoridades de salud, informó para la red salvadoreña de medios, Rommel Hernández.